Les dedico a todos los compañeros y compañeras que lo más importante para mí y creo que para muchos es el ser humano sobre cualquier otra necesidad. Eso hemos manifestado desde el inicio que subimos de esta responsabilidad. Por eso no quiero dejar de nombrar a su querido compañero, a su gran ministro José Serrano. Vamos a continuar, si nos toca tomar nuevos retos, con la misma alegría, con la misma humildad, con la misma sencillez que hemos sabido hacer siempre. Por eso queremos gritar todos juntos, ¡Viva el Anza País! ¡Viva el Anza País! ¡Viva la Revolución Ciudadana! Convencidos de que no se trata de una dignidad que alimenta variedades personales, sino es una obligación de entrega existencial a las causas que tienen de por medio y fin ser útil a la sociedad y al mejoramiento de las condiciones de vida de la comunidad.